Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde el castillo de Trigueros del Valle, en la provincia de Valladolid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. El castillo encantado, como lo han denominado en la nueva obra de Juan Villa. Pero el castillo fue y es perteneciente a la familia de los nobles Robles, que si bien los habitantes de Trigueros del Valle lo llaman la fortaleza. Fue levantado en el siglo XV. Ocupa un cuadrado con dos recintos fortificados, en el que se puede apreciar las caballerizas, así como varios cubos, parte de los muros de la torre del homenaje y la puerta de entrada al mismo. Su importancia en la Edad Media residía en ser la base del señorío que ejerció la familia de los Robles. En el año 1396, Pedro Núñez de Guzmán obtuvo de manos reales el territorio del Valle de Trigueros, pero murió en el año 1404, sin haber hecho mayorazgo, por lo que a su muerte sus posesiones se dividieron entre los herederos. El primogénito intentó comprar a sus hermanas sus posesiones, pero también murió. Murió antes de conseguirlo. Su mujer se deshizo de las posesiones vendiéndolas en el año 1422, junto a las de sus cuñadas, a Diego Gómez de Sandoval. En el año 1427, adquiere Trigueros, Fernán Alonso Robles, al que Juan II de Castilla le concede el privilegio de formar mayorazgo. Ese mismo año es encarcelado por alzarse contra el válido real y muere asesinado tres años más tarde. Tras su muerte, será su hijo Gutiérrez Robles quien heredaría las posesiones en el año 1431. Gutiérrez y su mujer, María Guevara, realizaron obras en el castillo, concretamente en el foso y la barrera. Los escudos de armas lucen junto a la fecha, en el año 1453, en un blasón situado en la entrada principal. Será heredado por su hijo Fernán Alonso de Robles, en el año 1480. La actitud déspota del heredero y después de su hijo hacia las gentes de Trigueros del Valle, llevará a sus habitantes a pedir la intervención real en su intento de frenar los abusos de su señor. En la guerra de las comunidades, los vecinos de Trigueros asaltan el castillo, dejándolos seriamente dañados. Tras el conflicto, son obligados a su reparación, por lo que la barrera se rehace en el año 1521, adaptándola ya al uso de la artillería, levantándose entonces las torres de las esquinas. Vemos aquí unas banderolas, unos banderines, donde promocionan y nos indica su contenido. Vemos que en ese banderín de la derecha pone el salón de la criptología. La mazmorra del dragón, la torre encantada, el laboratorio, el gabinete de las curiosidades. Todo ello entre ellos. Aquí nos da la bienvenida al castillo, al castillo encantado. Y dice un sitio mágico y original, en el que vas a conocer unos habitantes muy especiales, los dueños del castillo María de Guevara y Gutiérrez de Robles. Te invitan a descubrir sus estancias, desde la mazmorra donde habitan los dragones, su colección de arte y curiosidades, hasta el laboratorio en el que realizan sus experimentos hipócimas más fantásticas. Sin olvidar el extraño salón de criptozoología con todo tipo de criaturas. Vas a necesitar toda tu imaginación y fantasía para encontrar cada rincón de este castillo, incluidos sus pasadizos ocultos. ¿Estás preparado para comenzar la aventura? Recuerda que estás a punto de visitar un auténtico castillo del siglo XV. Así que vigila bien a dónde pisas. Aquí a la entrada vemos los escudos de los Robles y los Guevara. Justo a la entrada del castillo de Trigueros. Vemos la muralla que existía antes. Vemos parte de la muralla que existía, que es esta que va por aquí, que es la que protegía el castillo. Vamos a recorrerla. Aquí vemos uno de los cubos. Este es uno de los cubos que defendían el castillo. Uno de los cubos de la fortaleza exterior. Es uno de los cubos de la fortaleza exterior. Como podemos ver y observar es una fortaleza enorme. Puesto que el castillo es enorme. Aquí vemos la torre del homenaje. Vamos a hacer un recorrido por aquí, por el castillo, por la parte interna del castillo. Estos son los muros del castillo. Vamos por la otra parte del castillo. Vemos que esta parte principal es la mejor conservada. Es un castillo que no es que estuviese cerrado, pero que está bastante deteriorado, el cual utilizan en verano para actuaciones, conciertos, actos culturales, etc. Vamos aquí. Pues uno de los cubos por la parte alta del castillo. Aquí vemos los orificios y las troneras por donde vigilaban por si llegaba el enemigo. Seguimos recorriendo el castillo. Amigos. Vamos recorriendo el castillo que es inmenso. Esta es la torre del homenaje vista desde fuera. Aquí vemos una de las troneras por donde disparaban con flechas, o sea, vertían aceite hirviendo, todo lo que fuese atacar al enemigo cuando se sentían atacados. Aquí vemos otra de las troneras. Esta sería otra de las troneras y seguimos porque es que es un castillo inmenso. Es enorme. Esta es una de las partes laterales. Seguimos, amigos. Aquí vemos otro de los cubos de la muralla defensiva del castillo. Este es otro de los cubos. Que afortunadamente se mantienen en pie. Lo hemos visto antes. Y este es uno de los torreones de las esquinas del castillo. En la parte trasera. aquí vemos la parte trasera. Esta es la muralla que hemos visto antes y hemos recorrido. Y esta es la parte trasera del castillo. Esta sería la parte trasera del castillo. No sé si esta puerta pertenece a la época medieval o la han puesto después. Pero lo que está claro es que aquí sí que había una puerta. Ahí sí que había una puerta que han anulado. Ahí vemos también un orificio de vigilancia del muro. Y aquí vemos otra torre en la esquina en una de las esquinas traseras del castillo de aquí de Trigueros del Valle. como como os decía antes antes hemos estado ahí abajo haciendo el recorrido de la muralla de protección del propio castillo. Este es uno de los cubos de la fortaleza. al cual podemos acceder nos permite acceder a él y aquí es donde vemos pues como lo pasaban los que se dedicaban a vigilar y controlar el castillo. Ahí vemos uno de los orificios pero vemos que tiene hasta tres orificios de vigilancia. Aquí tenemos uno aquí tenemos otro y aquí a la derecha otro para que no no perder detalle y que no se colase ningún enemigo. Ahí vemos seguimos amigos amigos y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy gracias por acompañarme en esta aventura nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos en los próximos vídeos que no salgo de czyn Gracias.